qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de gozador con su amigo peter que en esta ocasión les trae este pequeño vídeo que es en parte una guía de cómo farmear esta moneda de la niebla que puede ser que se les puede llegar a complicar en algunos momentos y en parte también para explicarles para los que aún no sepan cómo se saca el trofeo de este escondido en la niebla déjenme revisarlo aquí en mis apuntes oscuridad de niebla es como yo lo tengo puede ser que esté en la versión de españa con otro nombre pero pues bueno para poder sacar este trofeo amigos tienen que venirse al reino de nigerheim como ustedes están viendo acá y van a necesitar entrar a la cámara que muchas de estas cosas ya les expliqué antes en otros vídeos por ejemplo para llegar a este reino necesitas y esto lo he dicho ya muchas veces puedes conseguir los cofres lingüísticos para este reino este reino es muy en game amigos van a necesitar muy buen equipo para poder lograrlo y conseguir la armadura de ibaldi para poder aguantar la niebla todas estas cosas las pueden ver en el vídeo en donde se saca el 100% de esta zona para que puedan sacar la armadura en cualquiera de sus versiones una vez que ya sacan la armadura que no es muy difícil de hacer en esa cámara van a encontrar varias cosas que pueden conseguir pero la gran mayoría de estas cuestan mucho dinero de la niebla de este material que les estaba mencionando y entonces ahí se pueden meter en dificultades porque dices cómo voy a farmear dicho material no yo generalmente estuve formando alrededor de ocho mil a nueve mil entonces decidí ponerles en el vídeo ocho mil pero no les voy a mentir amigos porque estoy casi seguro que en este momento debe estar el don pero escribiendo en este momento que soy un manco por ponérselos en normal y eso la dificultad está en normal pude haberlo grabado en la máxima dificultad porque tengo una partida en la máxima dificultad pero realmente amigos la gran mayoría de ustedes siempre a través de una década de subirles vídeos siempre me están preguntando si pueden sacar las cosas en fácil o en normal si hay trucos cuando vamos a decir que logros de dificultad o trofeos de dificultad si pueden jugarlo en fácil y cuando le estén dando el golpe final al jefe cambiarlo a difícil para que le bote todos los trofeos y ese tipo de cosas hay lugares donde se puede hacer hay lugares donde no se puede hacer entonces preferí subirles algo que la gran mayoría de ustedes va a poder jugar sé que la gente súper pro que quería que lo subía en modo God of War pues debe estar súper enojada pero bueno yo nunca les mentí yo nunca les dije que esto va a estar en modo God of War ni les puse en el título que estará un formio en God of War ni nada por ese estilo para que no se pongan a llorar dicho todo esto y aunque ya llevamos casi tres minutos del vídeo decidí echarme esta introducción mientras ustedes están viendo este este gameplay de una partida que jugué voy a explicarles varias cosas que les pueden ayudar es primero que nada bueno si quieren regresar para darse cuenta de alguna de estas cosas que igual dices así es cierto no hiciste esto no hiciste esto tienen que tomar en cuenta que mientras más cofres vayan abriendo poco a poco les van a dar más de esta moneda por ejemplo el primer cofre de estos de los grandes dorados posiblemente les vaya a dar 82 83 84 de neblina mientras que el siguiente en vez de darles esa misma cantidad sube ligeramente casi ni se nota y por eso es que generalmente al principio no te das mucho cuenta pero el siguiente cofre te va a dar en vez vamos a decir que en estos ejemplos de 82 a 89 luego el siguiente cofre que ahora te va a dar de 89 a 97 y poco a poco va a ir subiendo va a ir subiendo va a ir subiendo ver subiendo ver subiendo ver subiendo ver subiendo ahorita que estoy aquí para que también se den cuenta Este tipo de cosas que mientras que estuve platicando No sé si se dieron cuenta Pero muchas de estos pasadizos con trampa No siempre, pero eso es algo que ustedes Tienen que estar verificando Llegan a tener estos Como puertas o Pasadizos o no sé cómo decirlo exactamente Entre comillas secretos, estos agujeros Que si se toman el tiempo de ir a verlos Hay cofres adicionales Esto es importante Porque gracias a estos cofres Mientras más cofres habrán en una partida O en una ronda que estén Haciendo acá, más posibilidades Tienen de hacer más monedas Como ahorita están viendo acá Entonces poquito a poquito, aunque no se note Insisto, de 89 se van a ir A 97, de 97 se va a ir A 115, eso sí Los cofres como este que están viendo aquí Es decir, dan muy poco y traten de abrirlos lo antes posible Pero mientras más Cofres vayan abriendo Poco a poco, poco a poco y poco A poco, va a ir subiendo y de repente Ya les van a estar dando que 400 en el cofre Que 500 Entonces ese es uno de los consejos que les puedo dar Es que siempre estén revisando bien Las trampas Luego cuando digamos que hay como que dos caminos Que parecen casi iguales Luego no es así Luego uno de esos dos caminos Uno sí es nada más de vete corriendo derechito Pero luego el otro camino de al lado Tiene este medio agujero Este hueco en donde puedes ir Y vas a encontrar un cofre Entonces esto te va a ayudar mucho Para que puedas encontrar más Otra cosa Que si se dieron cuenta Y que va a pasar cuando llegue Al final del video O al último minuto del video Es que por ejemplo Yo no abrí los cofres que están En la primera sala En la primera área Antes de decidir si nos vamos a ir Por la izquierda o por la derecha Recuerden que aunque van cambiando las trampas Y aunque va cambiando los enemigos Que va a haber en cada una de estas salas El laberinto es exactamente el mismo Siempre Jamás cambia su forma Una vez que ya hayas pasado estos 7 u 8 veces De repente ya sin siquiera darte cuenta Ya tienes bien formado de que lado vale la pena Lo que si les recomiendo amigos Es que no le campechan en Y que digan Hoy me voy por la izquierda Ahora me voy por la derecha Ahora me voy por la izquierda O me voy por la derecha Traten siempre de decir Saben que siempre voy a empezar por la izquierda Y de ahí es dar toda una vuelta Hasta llegar al otro lado O siempre voy a empezar por la derecha Y me voy a ir por ese lado Y siempre voy a estar dándole la vuelta Hacia el otro lado Eso es algo amigos Que les va a ayudar Porque luego se llegan a perder También luego cuando están peleando Y eso y luego cuando las trampas Son casi idénticas Que dices Híjoles es que ya no estoy seguro Por donde me vine Porque ya no se si estoy de este lado O si estoy de este otro lado Otra cosa que les puede servir Es luego ver si Cuando están por ejemplo De mano derecha Y ven que dicen Ah mira aquí está el cofre Ahí sigue el cofre Entonces ya se echan a todos los enemigos Y dices mira aquí está el cofre Que vi luego luego Cuando entré a esta sala Entonces ya sé que me tengo que ir Un poco más para la izquierda Y ahí está para que yo siga Aunque sean muy muy parecidas Este tipo de cosillas Les van a ayudar muchísimo También una cosa que tienen que tomar En cuenta amigos Es que mientras más cofres Vayan abriendo Poco a poco Aunque al principio no se note También va a subir Como que la toxicidad De la niebla Entonces va a llegar Un punto en que la toxicidad Va a ser tan alta Que si van a ir casi casi Contra reloj Y es por eso que termina bajando Aunque lleven la armadura De Irivaldi Si ustedes se preguntan Que era lo que les estaba diciendo Hace un momento El por qué no agarro Casi nunca los cofres Que están en el centro Es justamente por esa razón Que les acabo de mencionar Porque primero Trato de echarme Todos los que están alrededor Porque si no Poco a poco Yo solito Me estoy ganando más toxicidad Y eso me viene en contra Y a ustedes También les va a venir en contra Es por esa razón Que primero Lo que tienen que hacer Es casi nunca Tomar el cofre Que tienen en los centros E irse por los demás cofres En esta partida En particular Tuve la Vamos a decir De desgracia Que no tenía un cofre En el cual tuviera Las runas Para yo marcarles Y decirles Ah mira Cuando te encuentres Las runas Las runas También siempre van a aparecer En los tres mismos huecos Nunca cambian No tienen que estar Cada vez que entren A una sala Es decir Aquí habrá runa No Aquí no hay Aquí habrá runa No Las tres mismas salas Siempre tienen Una runa Y es aquí En donde yo les voy a poner El mapa Para que ustedes Lo puedan revisar Entonces de todas maneras Pues aquí están peleando Y eso no creo que les importe mucho Yo creo que el mapa Es más fácil Y fíjense como Las runas Que necesitan Para estar moviéndole Y así poder abrir El cofre Que está al principio Siempre van a estar En las tres mismas zonas Y eso jamás Jamás cambia Una vez que también Ustedes ya lo saben Van a dejar de estar Perdiendo en tiempo En estar buscando En cada una de las salas Es decir Aquí habrá uno de estos O aquí no habrá uno de estos Porque no va a haber Siempre van a estar En los tres mismos lugares Y eso también les va a ayudar De ahí en fuera Por ejemplo Yo algunos trucos Que tengo Aunque yo sé perfectamente Que son runicas De Asgard Y son runicas De nórdicas Más bien para Para esto Yo me facilito las cosas Digo Ah mira Ahorita hay una R Y está volteada O hay una F Y está volteada O está la F normal Es una R normal Es una N mayúscula Es una N minúscula Es no sé Una La que es como una línea Con un triángulo Yo siempre le digo Que es un Una especie De bandera Entonces yo Con ese tipo de cosas Así lo asocio Ustedes lo pueden asociar Con lo que ustedes quieran Decir Sabes que el triángulo Está arriba El triángulo está abajo Ahorita toca Esta runa Que no me aprendo Que es Pero sé que es esta ronda Y está abajo O está arriba Entonces ese tipo de cosas A mi me ayudan mucho Sin tener que estarle tomando fotos Ni nada de eso Y rápidamente Este Le puedes dar También Llega a haber Generalmente Un cofre Con runas Que hay que estarle pegando Que ahí si las tres Están en el mismo lugar Pero sinceramente Es súper raro Que te pongan Los tres huecos O las tres opciones De poderle dar Que estén cerca Muchas veces Están súper Archimega Lejos Uno del otro Y generalmente Pierdes mucho Si le llegas A dar a todos Y si ya estás Por los siete mil Ocho mil Indudablemente Te va a convenir Enormemente Porque vas a terminar Llegando a los diez mil De la moneda Que necesitas Pero desgraciadamente Si no Y por ejemplo Yo en este momento Fíjense cuánto Me queda la neblina Pues no me conviene Porque estoy perdiendo Entonces Este tipo de cosas Les pueden ayudar mucho Saber que vale La pena Que no tanto La verdad es El cofre Que casi siempre Tienen al centro Ese casi siempre Va a valer Muchísimo Muchísimo La pena Siempre va a valer Que lo abran Sobre todo Porque va a ser El último cofre Y va a tener Como que grandes recompensas Mientras que El cofre Que está en el centro Si están muy lejos Si están luchando mucho Por abrirlos Quizás 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 No valga tanto la pena Por ejemplo Yo en este dije Sabes que Ya no tengo tanto tiempo Todavía recuerden Que por ejemplo Acá es Difícil Porque por ejemplo Estoy ganando un poquito Más de vida Contra la neblina Pero al mismo tiempo También estoy perdiendo Vida contra la neblina Entonces es como Ganar y perder Pero En sí Insisto Está muy Muy fácil Este es el cofre Que les digo Pero ya no me da tiempo Simplemente por la vida Que me queda Ya no me da tiempo No me puedo dar el lujo De abrirlo Si hubiera abierto Ese cofre Muy posiblemente Si hubiera llegado A los 9500 Quizás rozando A los 10.000 Pero ya no importa Pueden ver como En estos ya Después de todos Los cofres Que abrí La gran cantidad Ahorita Ya que me están dando De la moneda Y creo que Ya estuvo ¿No? En este Creo que en esta Primera vuelta No había Realmente cofres Aquí que valieran La pena Y por eso no están Pero generalmente Dejo al final Los que están ahí En el centro Pueden ver que ahí Hice unos 8000 Van a necesitar Como 80.000 Para poder abrir Todos los cofres Que hay en el centro Entonces haciendo Como vieron Este recorrido Simplemente 10 veces En una hora A hora y media Pueden abrir Los cofres Del centro De la cámara Y con eso Sacar ese trofeo Espero que les haya ayudado Si fue así Ya saben que Se les agradece mucho Y hasta la próxima Bye 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 bye